Se los agradezco mucho de verdad, y de mi amor. Estas trastornos y enfermedades que nos acechan, o incluso simplemente una depresión o una ansiedad muy grande. El niño de mis ojos. Por primera vez tras el desconsuelo por la partida de su primogénito, la actriz y cantante Maribel Guardia aborda con una profunda tristeza la partida de su hijo. A casi pasada las 48 horas de darse a conocer la partida de Julián Figueroa, su madre Maribel Guardia reapareció ante las cámaras, en un breve encuentro con la prensa a las afueras de su domicilio al sur de la Ciudad de México. Acompañada de su nuera Imelda Garza, quien quedó viuda con la tragedia, Maribel lució notablemente entristecida y se dirigió a los reporteros, gracias por estar en este momento tan difícil para nosotros, dijo al borde del llanto, para luego explicar que decidieron en familia cremar a su hijo para evitar una impresión en el pequeño José Julián, su nieto. Donde hicimos un trabajo hermoso de despedirlo, de soltarlo. Además dijo que se decidió cremar a su hijo, para que también el bebé no viera su cuerpo en ese estado, porque iba a ser muy traumático para él. Necesitábamos vivir esta tristeza en familia, con gente que realmente conoció y amó a Julián. Vivir este duelo que yo sé que apenas está empezando, nos falta mucho por vivir, por recorrer, dijo respecto al funeral privado que se realizó al interior de su casa en Jardines del Pedregal. Maribel aseguró que mediante una ceremonia religiosa pudo despedirse de su hijo. Pero Dios es grande, ayer llegó el padre José de Jesús e hizo una misa preciosa, donde hicimos un trabajo hermoso de despedirlo, de soltarlo. He recibido tanto amor de la gente, yo sé que varios programas le hicieron un homenaje a mi hijo, se los agradezco mucho, dijo ya con la voz desgarrada la actriz de Albertano contra los monstruos. Frente a los reporteros, Maribel volvió a lamentar la partida de su hijo y destacó que ahora corresponde a una gran labor, la de criar a su nieto. José Julián, era mi amor, era el niño de mis ojos, es un momento de aprender, pero Dios me lo dio y Dios me lo quitó, lo entregó a sus manos, tenía tanto por recorrer y apenas estaba empezando su carrera. Vestida totalmente de negro y con gorra, Maribel le agradeció a su público las muestras de apoyo en este duro momento, con el que reconoce vivirá toda su vida. La verdad es que la casa está tan linda, llena de flores, de buena energía, de tanto cariño de la gente, que yo no me lo esperaba la verdad, que tanta gente me mandara cosas tan lindas y me dijera cosas tan lindas. Lo agradezco y les pido a todos los que me están viendo que recen mucho por mi hijo, por nosotros para que podamos tener valor. La actriz les dejó un mensaje a los padres de familia, a quienes deseo que no tengan que pasar por esta tristeza tan grande como la que atraviesa. Donde les desea que vean crecer, los vean casarse, los vean triunfar, y que sus hijos los entierren a ustedes y no al revés, para que no pasen por esta tristeza tan grande, no se lo deseo a nadie, dijo de nuevo envuelta en llanto. También expresó que por ahora no se deshará de las cenizas de su hijo y las conservará en una caja especial con una figura religiosa. Finalizó diciendo que su hijo, se lleva el amor de una familia que lo amó con el alma, le doy gracias a mi esposo Marco por todo el amor que le dio y la educación, incondicional con él, agregó la famosa. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.